Bien, continuamos en diálogo con el médico intensivista, el doctor Alberto Campodónico, con quien va a analizar el abogado Franco la situación del COVID actualmente en la ciudad de Guayaquil y también en el país. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Saludamos al doctor Alberto Campodónico en este, su canal. Doctor, buenos días. Alberto Franco los saluda. Muchas gracias, abogado Alberto Franco. Y un feliz año 2021 para usted y todos los integrantes de la familia de la Universidad Católica. Gracias, igualmente Alberto, y espero que en su trabajo tengan menos pacientes de COVID cada día. Alberto, entrando de lleno en el tema. Al revés. ¿En qué cambian las medidas de bioseguridad al conocerse el inicio de la vacunación contra el COVID-19? Bueno, aquí hay una cuestión muy puntual, abogado. El asunto es que la vacunación yo la considero que en enero 50.000 dosis son muy pocas porque son orientadas a cierto personal nomás, que es personal de salud, ancianato y ciertas personas vulnerables. Pero ya el grueso de la vacunación ya va a venir a partir de fines de marzo o inicios de abril. Entonces, nosotros prácticamente tenemos enero, febrero y marzo. Son tres meses en los cuales no vamos a tener vacunación. A pesar de que hay países como Chile, en el cual ya han comprado 78 millones de vacunas para el año 2020 y 2021, hay países que ya comenzaron vacunación. Chile, México, que ya arrancó vacunación ya desde fines de diciembre. Y hay otros países que ya han iniciado también vacunación. Inclusive Argentina inició vacunación también, con otro tipo de vacunas, pero la inició. Es decir, nosotros deberíamos ver la manera. Sé que se están negociando dos millones de vacunas para tratar de iniciar en enero, pero hay que ver otras alternativas, como la vacuna de Moderna, como la vacuna que ya se aprobó también, la vacuna de AstraZeneca, que inclusive es de un valor menor. Tiene refrigeración a menor nivel, es decir, de 2 a 8 grados centígrados. Y aparte, se puede distribuir para economías un poco más vulnerables. Es decir, nosotros deberíamos, a nivel de gobierno o privadamente, negociar vacunas que ya se puedan traer al país desde el mes de enero. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si nosotros tenemos en consideración que en estos momentos hay un incremento importante en el número de casos que ha llevado a una mortalidad mayor, teníamos hasta el mes de diciembre de 4 a 5 fallecidos diarios. Y ahora tenemos un promedio de 7.8, es decir, de 7 a 8 fallecidos diarios. Tenemos las UCI a nivel de clínicas y a nivel de hospitales llenas. Y también tenemos las hospitalizaciones casi un 80% llenas. Entonces, y todavía no tenemos el reflejo de lo que ha ocurrido a fines de año, en los cuales ha habido celebraciones de lo que es equipos, ha habido también celebraciones por fin de año. Entonces, estas medidas que cubren alrededor de 20 días, no 30 días, quizás no sean suficientes. Y aparte de eso, la cepa nueva que viene de Inglaterra, que si no está aquí, está por llegar, entonces va a haber más transmisibilidad del virus. Entonces, las vacunas deben adelantarse a enero, febrero y marzo. Es decir, estos tres meses deberíamos ya vacunarnos en el país, y no desde el mes de abril prácticamente. Doctor, es fundamental que la gente conozca, el público conozca, ¿cuál es la diferencia que existe entre las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, AstraZeneca y Oxford, que es la misma, Moderna, etcétera? ¿Cuál es la diferencia entre estas? Nosotros tenemos por un lado la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna. Las dos vacunas son de RNA mensajero, es decir, son fabricadas artificialmente en laboratorio de biología molecular. ¿Y qué es el RNA mensajero? Simplemente es una molécula que se fabricó, que sale de lo que es el núcleo, es decir, está fuera de lo que es el núcleo. ¿Y qué hace esta molécula de RNA mensajero? Fabrica proteínas. Fabrica una proteína que es parecida a la del coronavirus, que son las puntitas que están fuera del coronavirus, que se llaman spike o espículas. Entonces, estas espículas fabrican unas espículas parecidas, por decirlo así, y son proteínas que semejan al coronavirus y engañan al cuerpo y el cuerpo produce una inmunidad frente a estas proteínas virales. Entonces, ya para una segunda instancia, el cuerpo ya, cuando ya viene el coronavirus, ya sabe, ya lo identifica y evita que ingrese al organismo. Entonces, esa es la manera que el organismo ya tiene una inmunidad contra lo que es el coronavirus, y esta inmunidad dura un año o quizás más. Entonces, la vacuna de Moderna, el problema del RNA mensajero es que necesita, es muy frágil, entonces necesita altas temperaturas, mejor dicho, bajas temperaturas para poderse almacenar. Y por eso es que la vacuna de Pfizer requiere menos 70 grados centígrados para poderse almacenar, congeladores muy fríos o hielos secos. Cuando ya se descongela no se vuelve, no se puede volver a congelar. Entonces, tiene que utilizarse en el lapso generalmente de 5 días a 7 días. Ahora bien, la vacuna de Moderna se puede almacenar a menos 20 grados centígrados, también es de RNA mensajero. Es un congelador más común, se puede almacenar y distribuir. Mientras que la de AstraZeneca se puede almacenar tranquilamente a menos 2, a menos 8 grados centígrados, es decir, en un congelador, en una refrigeradora común. Esa es la ventaja. Aparte de eso, el precio. El precio es mucho menor en la de AstraZeneca. La diferencia que hay entre la de Pfizer, con la de Moderna y AstraZeneca, es que la de Pfizer y Moderna tienen una efectividad del 95%. Es decir, hicieron, por ejemplo, en la de Pfizer, un estudio entre pacientes que se les colocó 22.000 y 22.000 placebos, es decir, que no se les colocó, y a los 22.000 que se les colocó la vacuna, apenas de 9 a 10 se enfermaron con COVID. Es decir, tuvo una efectividad del 95%, al igual que la vacuna de Moderna. En cambio, pero al poner ya las dos dosis, es decir, la una primera y la otra de los 21 días. En cambio, la vacuna de AstraZeneca, al ser diferente del vehículo, es decir, no es un vehículo fabricado, sino que es un adenovirus, que se toma un virus de un chimpancé, se lo modifica, se saca el RNA de ese virus, y se pone uno artificial, se coloca para que sirva de RNA mensajero. Entonces, ese virus modificado del chimpancé es el que se usa de vehículo. Entonces, es una vacuna un poquito más, menos artificial, por decirlo así. Pero tiene también menos efectividad. Se considera que es alrededor del 80 al 85%. Entonces, demoró un poco más en salir al mercado. ¿Por qué? Porque tenían algo más de efectos colaterales. Inclusive, hubo un paciente, un par de pacientes que tuvieron mielitis transversa. Es decir, se paralizaron el cuerpo, pero duró alrededor de una semana. Parecer con piernas, los brazos, relajación de fínteres. Pero fue algo que pudo ser temporal. Aparte, hubo una persona que falleció, pero después dicen que no fue ligado a la vacuna. Entonces, en cambio, la de Pfizer tiene menos efectos colaterales. Aparentemente, algo de fiebre, dolor en el sitio de la impuesta de la vacuna, malestar general y lo que es decaimiento. Entonces, la mayor parte de los pacientes que se han vacunado no han presentado efectos colaterales. Doctor, y usted conoce, nosotros pues sabemos de que no es esta su parte, pero usted conoce qué tan fácil o difícil pudiese ser obtener de la vacuna de Moderna, porque como todo el mundo se aventó a buscar la de Pfizer, ¿será factible buscar la vacuna de Moderna como para poder que el Estado ecuatoriano pueda hacer una importación real de este tipo de vacuna para salir un poco del problema? Yo creo que la vacuna, bueno, la vacuna de Pfizer están produciendo alrededor de 1.300 millones de vacunas este año para el mundo en general, que de todas maneras no abastecen. La vacuna de Moderna está produciendo alrededor de 200, 250 millones. Es decir, la capacidad que tiene el laboratorio de Moderna no es tanto como la de Pfizer. Entonces, deberían de solicitar desde ya una cantidad de vacunas que no sea tan grande, unos 4 o 5 millones, a ver si es factible la negociación. Pero yo creo, yo considero que como es una vacuna que recién se aprobó hace unas tres semanas para su utilización también en Estados Unidos, tenemos que ver cuántas vacunas Estados Unidos solicita de estas juntamente con la de Pfizer para ver cuántas quedan para las demás economías. Y recordemos que ya Chile y otros países ya pidieron anticipadamente, compraron. O sea, ya con dinero en mando. Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que quedaría para lo que es la venta luego de esto de aquí, de estas vacunas. Doctor, y saliéndonos un poquito del tema de las vacunas, se ha hablado mucho de la ivermectina. Se está hablando de la ivermectina por un lado. Por otro lado, tengo incluso información de parte de médicos que en cambio sostienen de que la ivermectina no tiene la efectividad que se le está alegando que tiene. Y hay ataques tales como que se dice que la popularidad del fármaco prácticamente cancela la posibilidad de realizar ensayos clínicos de fase 3 que requieren miles de participantes porque ya han usado la ivermectina de modo irregular. Usted, como científico, como médico en práctica, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, la ivermectina realmente comenzó a utilizarse en el año 2015 o antes porque se fabricó como medicamento para lo que es la oncocercosis, para la filariase, es decir, para gusanos o para parásitos largos y que producían bastantes problemas a nivel interno y tuvo bastante efectividad también a nivel del dengue, del zika y otras enfermedades virales. A nivel de Australia se estudió in vitro lo que es la ivermectina y tuvo mucha efectividad in vitro para lo que es el COVID, es decir, desapareció después de dos o tres días de tratamiento. Pero una cosa es in vitro y otra es in vivo. No existen todavía estudios, a pesar de que se habla mucho de los estudios en Argentina, no existen estudios que definan ni la dosis de ivermectina adecuada para poder realizar prevención. Hay muchas dosificaciones que se están utilizando para el tratamiento en sí del COVID como tal. Y es definitorio que sí baja la carga viral cuando usted la realiza como tratamiento, cuando ya el paciente tiene el COVID. Es decir, sí ayuda en eso. Pero como una dosis definida para prevención, eso que se utiliza cada 20 días, no está definido. Inclusive hay un estudio en el cual se realizó en mil pacientes y 300 de ellos sí se enfermaron gravemente de COVID, a pesar de utilizar dosis de prevención, que es la que estaba utilizando, creo que son cuatro pastillas cada 20 días. Pero se sabe que a mayor dosis sí existe una mayor disminución de carga viral, pero a mayor dosis puede haber mayor hepatotoxicidad, es decir, afectación del hígado, y nefrotoxicidad, es decir, afectación del riñón. Entonces, al igual que el dióxido de cloro, no existe una dosis puntual la cual pueda tener efectividad. La FDA no lo ha aprobado como producto para lo que es prevención de COVID. Lo ha aprobado para el consumo humano, eso sí, pero no para prevención de COVID. Entonces, si no tenemos una desificación, no lo tenemos aprobado en sí para eso, entonces no podemos, o sea, no deberíamos de utilizarlo, o si lo vamos a utilizar, utilizarlo con precaución. ¿Por qué? Porque tampoco podemos confiarnos en que este producto nos va a llevar a tener siempre la prevención adecuada y no utilizar la vacuna o dejar de utilizarla o pensar que podemos esperar a después vacunarnos. No, o sea, son dos conceptos diferentes. No por el hecho de utilizar ivermectina no me voy a vacunar o puedo esperar. Porque definitivamente una cosa es bajar la carga viral y otra cosa es mejorar la inmunidad. O sea, todo el principio que se basa el COVID y para prevenir o para tratar el COVID es mejorar la inmunidad. Tanto es así que, ¿qué es lo que pasa cuando usted sufre COVID? O sufre la enfermedad. ¿Qué es lo que su cuerpo hace? Lucha contra el COVID subiendo lo que es la inmunidad. ¿Y qué es lo que le queda a usted? Le quedan anticuerpos. Pero claro, usted sube su inmunidad de esa manera, pero sufriendo la enfermedad y quién sabe qué efectos. Entonces, en cambio, la vacuna es una inmunidad controlada. ¿Por qué? Porque usted engaña a su organismo con un falso COVID, por decirlo así, con falsas proteínas virales, y su organismo fabrica inmunidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Por fuera, tomamos productos para inmunidad, mejoramos nuestro sistema inmune y prevenimos el COVID. Pero otra cosa es bajar la carga viral. ¿Qué pasa si usted tiene a alguien que viene con una carga viral fuerte y usted toma un producto como ivermectina, que obviamente le puede bajar la carga viral, pero no es lo suficiente. Igual usted se enfermó, pero no prohibió su sistema inmune y puede terminar hospitalizado en UCI también. Entonces, no todo es definitorio también. Claro. Le agradecemos mucho, doctor, por su información. Es realmente importante para que la gente entienda que tomar ivermectina no sustituye a la vacuna. Doctor, muy buenos días. Gracias por habernos aceptado la invitación. Muchas gracias, usted, abogado. Estamos aquí siempre a las órdenes y siempre una recomendación final a los pacientes. Se debe utilizar siempre vitamina B, perdón, vitamina C, como coayuvante la vitamina D, para que funcione bien la vitamina C, lo que son las inmunoglobulinas, para poder regular el sistema inmune, una buena alimentación, dormir las ocho horas, bajar los niveles de estrés y, aparte de eso, el hecho de sustancias naturales y una buena alimentación. Es decir, no comer alimentos procesados, siempre alimentos naturales. Muchas gracias, doctor, por el consejo. Gracias. ¡Gracias!